Otavalo 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 Es cerrar los ojos a una realidad Decir Que ha habido un acompañamiento Como se debería haber Debería haber Ha habido desde las autoridades locales Puede ser que sí Y pueda ser que no Porque a mí me parece Que una propuesta irresponsable Es sostener Un viejo mercado Como el que existía En la plaza A la altura de los portales Primero eso Y hay que decirlo Porque ahí se planteaba Hacerla en dos o tres pisos El tema de la planificación y la propuesta de generar en el sitio donde ahora está, esa la decidió evidentemente el Ejecutivo de su momento con su equipo técnico. Y a mí me parece que, yo insisto en algo, Otavalo ameritaba y amerita el concurso de un nuevo centro de expendios. No es la solución solamente construir un nuevo mercado, sino que también necesitamos generar un espacio de una especie de instituto tecnológico para recuperar el contenido y los valores simbólicos de nuestra artesanía.